¿Te preguntas si tu gato puede comer huevo? En Experto Animal te contamos si el huevo puede ser un alimento beneficioso para tu gato. Además, te mostraremos las precauciones que debes tener si decides incorporar este alimento en la dieta de tu minino. ¡Vamos a verlo! ¿Es bueno dar huevo a los gatos? El huevo es una muy buena fuente de proteínas magras y puras, ya que cuenta con cantidades casi nulas de carbohidratos y azúcares totales, con una cantidad moderada de grasas. Casi todo el aporte de proteínas del huevo se encuentra en la clara, mientras las moléculas lípidas se encuentran en la yema. Justamente estos dos macronutrientes deben ser pilares energéticos de la nutrición de nuestros felinos, teniendo en cuenta que son animales estrictamente carnívoros. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos todo sobre las necesidades nutricionales de un gato. También es importante saber que las proteínas del huevo están formadas mayoritariamente por aminoácidos esenciales. Es decir, aquellos aminoácidos que el gato no sintetiza naturalmente en su organismo y necesita obtener de fuentes externas a través de su alimentación. Por lo tanto, el consumo moderado de estos alimentos es seguro para tu gato. Además, debemos resaltar que el huevo también demuestra interesantes aportes de minerales esenciales, como el calcio, el fósforo, el hierro, el potasio, así como de vitaminas A, D, E y del complejo B. ¿Podemos ofrecerle el huevo crudo? Muchos expertos y estudiosos de la dieta BARF para gatos resaltan los beneficios de brindar los alimentos crudos a los felinos, conservando así todas sus enzimas y propiedades nutricionales. Pero en el caso del huevo debemos estar muy seguros respecto a su procedencia. Descubre cómo hacer dieta BARF para gatos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Los huevos crudos pueden contener una bacteria muy peligrosa para la salud de nuestros gatos, que es la salmonella. Si conseguimos huevos de origen orgánico provenientes de aves con una alimentación controlada y también orgánica, reducimos considerablemente el riesgo que estén contaminados. No obstante, aún así debemos lavar muy bien los huevos solo con agua corriente justo antes de romperles la cáscara. ¿Los gatos pueden comer huevos cocidos? Sí pueden. De hecho, si no tenemos la posibilidad de conseguir huevos de origen orgánico o no estamos seguros sobre la procedencia de los huevos que adquirimos, lo mejor será ofrecérselos cocidos a nuestros mininos. La cocción a altas temperaturas es capaz de eliminar gran parte de los posibles agentes patógenos presentes en este alimento. De esta manera puedes garantizar que el consumo del huevo sea seguro para tu compañero felino. ¿Qué dosis de huevo se debe ofrecer a un gato? Por lo general, se recomienda ofrecer huevo a los gatos solo una o dos veces por semana, combinándolo con otros alimentos. No obstante, no existe una dosis única y predeterminada para todos los gatos, sino que la dosis segura de huevo debe ser adecuada según el tamaño, el peso, la edad y el estado de salud de cada gato. También debemos resaltar que el huevo, por más que ofrezca proteínas magras y beneficiosas, no puede sustituir la carne en la dieta de los felinos. Por todo ello, es indispensable que consultes a un veterinario para elegir la alimentación más apropiada según los requerimientos nutricionales de tu minino. Si quieres seguir aprendiendo sobre la alimentación felina, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en ofrecerle huevo a tu gato? ¡Hasta la próxima, expertos!